Salud y cosecha Desde Máximo Paz, provincia de Santa Fe La columna semanal de Pedro Pérez No me diga lo que hay de hacer, yo tengo mis razones ¿Qué dice querido Pedro Peretti? ¿Cómo le va a usted ahí en Máximo Paz? ¿Cómo le va querido amigo? Qué gusto escucharlo, a usted y al gran Manchiné Bueno, los dos son grandes para mí, los dos son grandes Manchiné le hoy arrancó porque mientras está el tema de las plazas Y el debate interno del frente de todos, que ya es así Hay que asumirlo, hay que posicionarse Y ir viendo cómo ayudamos a su resolución lo más favorable posible Tiró el tema de China Que si usted después tiene tiempo, me gustaría también, porque vos sos un conocedor Y yo alguna vez desde que empecé a seguir el tema de China China, si vos lo dejás, avanza con un imperio Ahora, si uno le pone condiciones Como en todas las cosas, la negociación no es la misma Pero no le quiero sacar a usted la idea con la que se acercó a salir por arriba Peretti No, yo creo que podríamos hacer un diálogo Vamos, vamos Sobre lo de... Sobre el acto de las madres de ayer, ¿no es cierto? Meta, meta Algunas cuestiones que a mí me parecen... Y también después quiero hablar un ratito sobre La decisión del Gobierno Nacional de volver a producir la vacuna de la fiebre hemorrágica En la República Argentina Que es un tema importante y que tiene algunas aristas políticas Realmente increíbles Yo digo que lo de la plaza de ayer, para iniciar el debate con ustedes dos Primero me llamó la atención la convocatoria La cantidad de gente que fue a la plaza Hay quien dice que más, hay quien dice menos Pero evidentemente hubo una cantidad muy importante Hecha desde una convocatoria absolutamente inorgánica, sin aparato En donde la gente fue espontáneamente No es fácil llenar la plaza de mayo espontáneamente Por más que haya una buena causa detrás Y más en la política y más en nuestro tiempo, ¿eh? Digo, es un dato para tenerlo muy, muy en cuenta Y yo creo que esa plaza dice muchas cosas Y hay que analizarla en consonancia a la plaza que se va a producir hoy Yo creo que el discurso de Ebe, dirigido al presidente, decía Bueno, el presidente ni nos mira, dijo textualmente Ebe ayer Que le voy a dar otro dato de color Usted que es un comunicador de fuste, estimado Flacone Escuché el discurso completo de Ebe Bonafini Por un solo canal ¿Sabe qué canal? T Ah, mirá vos, porque C5N no lo pasó C5N no lo pasó, la televisión pública no lo pasó América 24 lo agarré medio pesado Pasó una parte del discurso de Vudú Pero no el de... no lo pude ver No sé si habrá pasado América 24, capaz que lo haya pasado Pero sí, yo lo vi porque busqué C5N para escuchar a Ebe No lo encontré Busqué la televisión pública, no lo encontré Voy a TN y estaban pasando en vivo el discurso de Ebe Digo, un detalle No, no menor Un detalle no menor Adelante Adelante Entonces, esa plaza De esa convocatoria De un sector que no se siente escuchado por el frente de todos Pero en ningún momento se planteó la plaza que había que ruptura Yo no escuché ningún planteo de lo que se dijo de que había que romper el frente de todos En esa plaza ¿No es cierto? Hay que ver lo que dice la plaza de hoy Ahora, esa plaza decía que no la escuchaba La plaza de hoy es convocada bajo una consigna que es institucionalizar el diálogo ¿No es cierto? Sobre el primer punto Masa plantea institucionalizar el diálogo Que después de las elecciones va a convocar El primer punto sobre la deuda Ahora digo, cuando se convoquen después de las elecciones El gobierno convoque Que evidentemente algo está preparando el gobierno Yo no lo sé A lo mejor usted lo sabe Pero yo no sé Pero se ha reunido con empresarios Se ha reunido con sindicalistas Y evidentemente Alguna movida está planteando O antes o después de las elecciones No sé Pero algún acuerdo Algún pacto Lo dijo Cristina Lo dijo Alberto Lo dice Masa La Cámpora Ayuda a construir una mesa de diálogo Con los dueños del país ¿Qué sé yo? Digo Algo se está preparando Pero lo concreto Lo concreto Es que hubo una gran convocatoria Hay un montón de gente Hay gente que no se siente representada Con el rumbo de gobierno Hay un montón de gente Que no es escuchada Y que nadie plantea la ruptura Es el frente todismo al palo Que fue la consigna que llevó Eduardo Valdez ayer Parece ser lo que Parece ser lo que El frente todismo al palo Claro Parece lo que domina Nadie quiere romper Ahora evidentemente El frente todo va a tener que rediscutir Va a tener que armar alguna institucionalidad Para darle cabida a esta gente O su fin no va a ser bueno No sé si se entiende Clarísimo Y comparto todo lo que usted dice Peretti No me diga Me está mintiendo Me parece que usted me está mintiendo No, 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 no Porque coincido en esto De que Hay que abrir un espacio más amplio Para discutir El destino Y hacia dónde vamos Que hay dos o tres orientaciones diferentes Queda plasmado en la plaza de hacer Y va a quedar en la de hoy Y va a quedar con la carta de Cristina Y quedó con el resultado electoral Así que en eso coincido Le hago otra pregunta He escuchado durante todos estos días A la derecha decir Que agoniza el kirchnerismo Y agoniza el peronismo ¿No es cierto? ¿Qué dulce manera de agonizar Para los que hacen política Es sobre una plaza llena de gente O sobre dos plazas llenas de gente? Pues yo creo que la convocatoria de hoy Va a ser importante también ¿No le parece una manera Llamativa de agonizar? ¿Eh? No, claro No decían eso Cuando las plazas De los macristas Que son mucho más chiquititas Este Hacían la antivacuna El antitodo Durante todo el año 2020 No fue menor Lo que nos pasó Hasta el 17 de octubre del año pasado Y yo creo Y en eso también coincido con usted Y lo decía en la primera intervención 76 años No hay muchos movimientos en el mundo Que puedan recordar 76 años Su fecha fundacional Que es el 17 de octubre Que es antiimperialista Porque hay que decirlo El 17 de octubre fue antiimperialista Fue pro-obrero Fue a favor de los trabajadores Bueno Esa esencia Estuvo ayer en la plaza En eso Coincido Totalmente No sé Le voy a decir una cosa Hubo una consonancia También un mensaje Muy importante En la elección De los oradores No solo en el contenido De lo que dijeron los oradores Si no los oradores Estuvieron En la plaza llena Los oradores Que eran La mayoría de compañeros Estigmatizados Claro Por la derecha Vudú Ebe Varadel Que es un gran dirigente gremial El representante de Atilra La compañera que habló Que no me acuerdo el nombre Walter Correa de Curtidores Otro gran dirigente gremial La presencia de esos oradores También fue un mensaje Hacia el frente de todos Que No hay que estigmatizar A los compañeros Y no hay que plegarse A las tapas de la derecha A la hora de castigar A los compañeros A los compañeros Que luchan Esta También fue muy importante Este mensaje Porque este mensaje dice No nos va Este mensaje ¿Qué quiere decir esa plaza? No nos van a borrar De esta discusión No nos van a dejar afuera Libertad a los presos políticos ¿Está claro? Digo Me parece que Dada la magnitud De la convocatoria Estos mensajes La Casa Rosada Debería leerlos ¿Eh? Y no debería descuidarlos Porque Debe tener en cuenta Que hay una franja De la sociedad Muy importante Entre la que me incluyo Que no somos peronistas Somos parte del campo Nacional y popular Y la mayoría de nosotros Reconocemos a Cristina Como la líder del espacio ¿Se entiende? Totalmente Así que me parece Que ese porcentaje Que es muy importante A la hora de sumar Una mayoría electoral Debe ser tenido en cuenta Y debe dársele Alguna respuesta Otro tema Que me parece Histórico Espere Espere que le sumo No pierda lo que va a decir Sí Pero yo ayer pensaba Porque algunas radios No sé si hicieron operativo O fue real Decían Va Alberto Fernández Está saliendo Para la Plaza de Mayo Estaba en Oliva Después Después la misma radio Decían No No va Alberto Fernández Y yo venía conversando Con mi mujer Y le decía Si hubieran dicho Que va Cristina A cerrar el acto ese No solo se quedaban Los que estaban en la plaza Sino que íbamos más Se hubiera multiplicado A si fueran Las nueve O las diez de la noche Eso hay que considerarlo Digo para el presidente Que tiene que escuchar Lo que dijo Ebe Y lo que dijo La Plaza de Hacer Pero también Ver la perspectiva esa De qué podría ser Esa plaza Convocada por Cristina Digo Y creo que ella Ha tenido La suficiente cautela De ir a un acto Más chiquito El día sábado Con la Cámpora Para que Esto se resuelva En los mejores Términos posibles Como vos decís De entrada Sin Plantear Ningún tipo De fractura Adelante Peretti Yo creo que Eso que vos decís Es totalmente cierto La plaza Se hubiera multiplicado Con la presencia De Cristina Y Y Se hubiera encrespado Con la presencia De Alberto Yo creo que Que Un Un mensaje De esa plaza También es Cristina No está sola Y me parece Y me parece muy importante Remarcarlo Y me parece muy importante La contribución De Cristina Que pudiendo Generar Una plaza Multitudinaria Sustrayéndose Con el Con el Establecimiento Dominante En todo El siglo XX No hubo Otro Hecho De ruptura Por eso Es un hecho Esencialmente Obrero De izquierda Protagonizado Por los Trabajadores En forma Inorgánica Pero Un gran componente De dirigentes Socialistas Que saltaron A la dirigencia Obrera Desoyeron A la dirigencia Obrera Y fueron al acto El 17 de octubre El otro día Lo escuchaba Lorenzo Pepe Con el gasto silvestre Que estuvo En el 17 de octubre Y contaba Su experiencia ¿Quién lo llevó El 17 de octubre? Mi papá Me llevó A ir al 17 de octubre A sacarlo Pero estuvo En la plaza ¿Y su papá Que era? El que tenía La casa del pueblo La unidad Estaba La casa del pueblo Socialista En creo que Avellaneda O Sarandí No sé dónde vivían Ellos que dijo ahí Y ese es un dato Muy importante Muy importante Desde el punto de vista Histórico La gente No sólo fue a rescatar A Perón Sino que fue un acto De ruptura De ruptura Con el sistema Político agroexportador Que se venía sucediendo Ininterrumpidamente Que no hubo Un cambio Para En absoluto La sanción De la ley Saez Peña Fue un recambio Dentro del modelo Agroexportador Se fue la Derecha conservadora Abrieron una Válvula de escape Subió el radicalismo Y siguió exactamente Todo igual No cambió Absolutamente Nada Esto es muy importante Tenerlo en cuenta Por eso Se agiganta Lo del 17 de octubre Del 45 Y la figura Del general Perón Que fue una figura De ruptura De ruptura Y eso Creo que ahí está Y además Que es Un momento De fundación Del campo Nacional y popular Porque ahí En el peronismo Confluyen radicales Como Hortensio Quijano Como Gabino Ferrarotti Como un montón De radicales Confluyen Muchísimos dirigentes Socialistas Como Borlengui Como Bramuglia Que fueron dirigentes Obreros Y fueron funcionarios Borlengui fue Toda Los 10 años Fue ministro Del interior De 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 Perón ¿No es cierto? Bramuglia fue su canciller Y muchos dirigentes Socialistas Que confluyeron Ahí Dirigentes De todos los espacios ¿Eh? Y se fundó Lo que es el campo Nacional y popular Y déjeme Que le cuente Una cosa Que suma Lo que usted dice Ayer estaba Con una Mujer De 80 años Y me dice Mi papá Estuvo en la plaza Del 17 de octubre Porque vivían Por ahí también Por San Telmo No sé por ahí Y dice Mi papá No era peronista Ni hacía política Ni militaba Era panadero Empleado De una panadería Y cuando vio eso Se acercó A la plaza Por eso coincido También Pedro Que es fundacional Que es obrero El 17 de octubre Y le sumo Que creo que vamos A coincidir Antiimperialista Totalmente Porque rompe Con las alianzas Que tenía planteada La oligarquía A nivel Internacional Adelante Peretti La Argentina El pueblo argentino Es el que tiene Un mayor espíritu Antinorteamericano De toda América Latina Y ese es un legado Estricto Del peronismo Prádeno Perón Caló muy hondo En las masas Argentinas Y proviene De ahí Así que me parece Muy importante Resaltar eso Así que en fin Creo que Esta plaza Está diciendo No nos dejen afuera Esta plaza Reconoce En Cristina El liderazgo Hay que ver Si lo asume Activa O pasivamente Hay que ver Cuáles son Los próximos Movimientos De Cristina En torno a este tema Esta plaza Exige Rediscutir El tema De la deuda externa No admite Un acuerdo Con el fondo Rápido Yo creo que Debería demorarse El acuerdo Con el fondo Debería negociarse Con mayor fuerza Es una verdadera Y auténtica Estafa Lo que ha hecho Que no la podemos Legalizar Ni convalidar Con un acuerdo Así a tienta Y a loca Por más que lo necesiten Los grupos económicos De este país Que me parece Absolutamente inconveniente Para el pueblo Que cerremos ¿Cómo vamos a pagar Esa deuda? Es casi impagable A no ser que Con el sacrificio Y el esfuerzo De millones de argentinos Que ya tenemos El 42% De la gente Debajo de la línea De pobreza Es inadmisible Que cerremos Un acuerdo así Porque sí Me parece Muy 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 grave Para la perspectiva De vida De dos o tres Generaciones de argentinos Creo que esto Esto merece Una discusión Mucho más profunda Mucho más amplia Y que debe Demorarse en el tiempo Cisionado Y que debe Es más amplia Verde De vida Me De vida Y